Bueno chicos, hoy les traigo una prueba de rendimiento del Poco X6 Pro, de varios juegos bastante exigentes y que se le puede sacar bastante provecho a los 120Hz de su pantalla. Recordemos que este Poco X6 Pro cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra. El primer juego que probaremos será el Real Racing 3, y les recomiendo que en YouTube coloquen la máxima resolución posible para que puedan disfrutar de la calidad gráfica. Elegí este juego ya que muchas personas a día de hoy quizás no lo conocen, ya que actualmente no es muy popular, pero tiene muy buenos gráficos y se le pude sacar bastante provecho a la pantalla del Poco X6 Pro. Y como pueden notar, tiene muy buenos colores, tanto el juego como la representación de la pantalla de este celular. Y ahora en la segunda partida también les colocaré el mostrador de cuadros por segundo para que puedan ver a cuantos cuadros va este juego con la configuración máxima. Y como pueden ver, tanto el acelerómetro como el juego en sí van muy bien. Aquí en otra partida, ya como pueden ver en la parte superior derecha, pueden ver el contador de FPS que va a 120 FPS. Y como pueden ver, los colores siguen siendo muy buenos. Como pueden ver el cielo se representa muy bien, la grada o la parte del pasto también se ve muy bien. Y miren lo bien que responde el acelerómetro. Me parece que este juego está bastante infravalorado ya que a día de hoy hay otros más populares, pero este sigue siendo bueno tanto gráficamente como en temas de jugabilidad. Así que se los recomiendo bastante si todavía no lo conocen o no lo han probado. Me comentan si les gusta este ángulo como si fuese de primera persona para los siguientes videos de pruebas de rendimiento. Me parece que me gusta bastante ya que da una experiencia bastante real de cómo sería la jugabilidad en un dispositivo. Realmente me sorprende cómo los procesadores Mediatek han ido superándose cada año. Ya que recuerdo que en las primeras versiones de sus procesadores, ya hace muchos años, estos no eran conocidos por su potencia. De hecho Qualcomm siempre estaba muy por delante de ellos, pero como pueden notar ya ha mejorado mucho y realmente en la mayoría de gamas compite bastante bien y lo mejora a precios bastante accesibles. Les voy a ir dejando varias partes para que escuchen el sonido de este celular. Me parece que sus parlantes son muy buenos. Hay mejores obviamente, pero me parece que la calidad que dan estos se escuchan bastante bien. Y el hecho de que tenga uno en la parte inferior y superior hace que se pueda escuchar como si fuese estéreo. En este caso este juego saca bastante provecho a esto. Ahora les voy a mostrar una funda antigolpes para este celular. Que me pareció muy interesante. Ahora continuamos con las pruebas y esta vez será el juego Warzone. Que voy a bastante popular por ser bastante exigente en dispositivos móviles. También el contador de FPS estará en la misma parte. Y este gameplay será un poco más corto en este juego ya que era una partida bastante lenta por decirlo de alguna forma y para no aburrirlos tanto. Y como ya les he comentado en otras ocasiones, a este juego le falta bastante optimización. Por lo que realmente, aunque podemos medir la potencia del dispositivo mediante este juego, el factor de optimización también es clave. O sea, no quiere decir que el procesador sea malo porque no vaya bien en este juego. Pero como pueden ver, aquí el contador me dice que va a 120. Aunque la verdad es que siento a veces con un poquito de tirones, muy leves como lo pueden notar. Que quizás sea algo engañoso ese contador de FPS. Pero va bastante bien, o sea, una partida normal podría jugarla sin problemas. Como les dije, será algo corta ya que tengo un video más completo de este celular jugando este juego. Entonces, digamos que solamente era para mostrarles gráficamente cómo se ve y se hagan una idea. Ahora continuamos con un juego que particularmente me gusta que sería el Need for Speed No Limits. Que también como el primero me parece que últimamente no son muy populares. Pero que, a mi parecer, siguen siendo muy buenos. Tanto por su calidad gráfica como, digamos, la historia o la trama que cuentan. Aquí como pueden ver, miren el suelo cómo se ven esos gráficos, las sombras. Y la tasa de cuadros arriba, miren cómo se mantiene totalmente estable. Que es un juego diferente al primero. El primero es como más de día, más abierto. Miren este cómo se ven las calles. La farola delante, cómo se ve de bien. Miren aquí cuando hago el nitro. Miren los efectos al momento de hacer un golpe, de chocar con algún poste. Miren cómo se ve de bien. También las cinematográficas de este juego me gustan mucho. Miren ahora, continuando con la partida. Miren los efectos al momento de chocar. Lo bien que se ve. Realmente es un juego muy disfrutable con esta pantalla. Nos damos cuenta que por el precio de este dispositivo es realmente difícil encontrarle un competidor claro. Ya que como pudieron notar, si estos juegos son pesados y van muy bien, si eres de jugar juegos más, livianos, andará sin problemas. Y antes de continuar te recuerdo que la manera de apoyar el canal es suscribiéndote, ya que es muy importante. Y es totalmente gratis, ya que subimos videos todas las semanas, ya sea sobre juegos, sobre pruebas de celular y sobre tecnología en general. Aquí como pueden ver estas tomas, bastante buenas. Me parece que este juego se debería poner, digamos, de moda otra vez. Ahora les voy a mostrar otras tomas que me gustaron. Y que las coloco al final porque había olvidado colocarlas al principio. Aquí vemos el celular y vamos a iniciar la partida, en este caso, con una carrera en Fórmula 1. Para que puedan disfrutar realmente de los gráficos y de esta pantalla. Aquí como pueden observar otra vez, miren los colores. Me gusta que no satura ningún color específicamente, sino que todos se diferencian bastante uno del otro. Tanto el cielo como los colores del carro, los colores de la pista, miren lo bien que se ven. Muy muy disfrutables, así que te recomiendo que descargues algunos juegos de estos y los pruebes para que veas que tal te van en tu Poco X6 Pro. Y bueno, en los comentarios te voy a dejar anclados varios videos relacionados a este dispositivo. Tanto pruebas de rendimiento, como pruebas en general después de varios meses de uso. Recuerda que la manera de apoyar el canal es suscribirte y dejar tu like, ya que es totalmente gratis. Subo videos todas las semanas sobre celulares, juegos, computadoras y tecnología en general. Gracias. 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 Gracias.